Bueno, pues nuevamente, de nuevo seguimos intentando averiguar algo sobre Israel y Palestina. Habíamos visto, hemos visto ya dos capítulos, uno de más o menos cómo se llega a la división de las religiones y el otro, pues más o menos habíamos seguido ya con la formación viendo los reyes de Israel y eso. Bueno, habíamos llegado casi al 1900, lo que pasa es que vamos a retroceder bastante para atrás, al primer congreso sionista, que querían hacer todo lo posible para crear un estado de Israel, que el sionismo mismo que viene de... porque Sion era el nombre del monte donde está el templo, el templo de Jerusalén y por eso es el sionismo. Y dijimos también que también existen antisionistas que prefieren estar repartidos. Entonces que todo esto era del siglo XIX, la corriente de un pueblo, un estado. Y entonces por los judíos reclaman el suyo. Pero claro, aquí ya de... de... habíamos visto como los rusos querían convertir a los judíos a la ortodoxia y no pudieron y todas las cosas. Pero claro, se nos han ido muchos siglos sin saber qué ha pasado en la zona, ¿no? Y claro, es que me dió cuenta que yo tenía aquí puesto... No se ha dicho, pero la zona estaba bajo el imperio otomano. Creo que a partir del 1300. Igual, Palestina lo comprobaremos. Y efectivamente, vamos a... a comprobarlo, porque aquí ya empiezo hablando al llegar la Gran Guerra... Y no, y esto... nos vamos a ir casi al 1300. No, os digo... Bueno, tengo aquí la llamada, ¿vale? Vamos a... voy a seguir mi orden. Al llegar la Gran Guerra, los británicos negocian con los árabes palestinos para que se levanten contra el imperio otomano. Les prometieron un país, aunque no llegó a funcionar. Y a su vez... Bueno, el imperio otomano, que a su vez asoció a Alemania con el objeto de que agredieran a las colonias de estas. Bueno... O sea, India, Pakistán, etcétera. Y nada, aquí... aquí se me ha ido un poco la pinza. Sí es verdad que... O sea, que... Los británicos negocian tanto con los palestinos, ¿no? Para que desestabilicen al imperio otomano, puesto que era socio de Alemania y entonces le beneficiaba en la guerra. Y como no lo consiguen, pues también lo negocian con los judíos. Pero tampoco lo van a conseguir. Sí, pero claro, esto es muy simple. Y entonces, pues ya me he ido a recabar un poco de información del imperio otomano. Porque, claro, caen en manos del imperio otomano. Aquí, aquí, aquí. Y entonces, pues vamos a ver un poco. Aunque... Pues como prisa no tenemos. Bueno, el imperio otomano más o menos se produce en Anatolia, la península de Anatolia, lo que es parte de la actual Turquía. En el siglo XIII, el principio, los pueblos eran Turquestán. Estaban emparentados también con los mongoles y se sabe por los datos lingüísticos que llegan a ser parecidos. O sea, nacen en Turquía con los turquismanes que se van haciendo fuertes primero allí en la región y luego incluso pasan a Europa conquistando un territorio Tracia que era parte de Dacia de los Dacios de Rumanía. También el Imperio Búlgaro. También el Imperio Servio. En fin, aquí no voy a llevar un orden porque esto, cuando llegue su momento... Pero bueno, para saber más o menos la magnitud del Imperio Otomano. Entonces, llega toda Turquía, el Cáucaso, o sea, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, también la península de Crimea, el Imperio Servio, como hemos visto, y al final prácticamente todos los Balcanes, también Hungría, Polonia, que después llega también la caída de Constantinopla, el último bastión bizantino, este era Menek II, que aquí matan a Constantino, el último emperador bizantino que se llamaba Constantinopla, que es el actual Estambul. Incluso luego con Zulimán el Magnífico, que va a ser el auge más grande, creo que este ya por el 1600, se queda a las puertas de Viena. Aparte, esta de claudicar el poder de los Habsburgo, o sea, que casi hubiesen conseguido el Imperio Austrohúngaro, uno de los Imperios Centrales de Europa de la época, ¿no? También estaba al mismo tiempo el Califato Abasida, que en ese Califato, puesto que el Califa, como sabemos, es el sucesor de Mahoma, pues, en ese incluía las tierras de la Meca, o sea, Arabia, y llegaba, pues, llegaba a pillar también todo el actual Jerusalén, o sea, Israel y Palestina, aparte de Irak, en fin. Luego, también, el Imperio Silyúsida, pero este ya con los sultanatos del Imperio Otomano, y ya empieza a hacerse fuerte, ¿no? con Omán I, Orán I, Murat I, en fin, y sus éxitos militares se van a deber a los genízaros, genízaros eran pues, guardias, prisioneros, jóvenes, que conseguían, y a cambio de sus vidas los convertían al Islán, estos no tenían ya familia ninguna, luego les prometían que podían avanzar en el ejército otomano, pero conseguían, digamos, lavarle el cerebro y eran pues las guardias del sultán. En 1453-1520 con Selim I, y esto ya sí nos acontece, consiguen el Imperio Persa, que bueno, que esta vez Irán, el Imperio Persa de Irán, o sea, todavía agrandando mucho más el Imperio Otomano, llevaban ya 200-300 siglos, y después el Sultanato Mameluco de Egipto, y durante la Batalla de Ridaniga en 1517 se toman las ciudades santas, bueno, sagradas de la Meca, Medina y Jerusalén. Con esto el emperador otomano obtiene también el título de califa, delegado de Mahoma y máxima autoridad del Islán. después llegaría ya en 1520 el Suleimán que hemos hablado antes, o sea, que primero cuando llega Suleimán ya tenía todo Jerusalén, todo Israel y Palestina. Después llegaría ya Suleimán, también consigue Argelia e Irak y este ya llega casi a conquistar Viena, como digo, que se se queda a las puertas de Viena si llega hasta Budapest y su secreto de del imperio otomano de haber persistido tantos siglos y habiendo tanto gran número de etnia de idioma y de religiones diferentes ¿no? cómo hacían ¿no? Entonces había una tolerancia religiosa cultural y entonces musulmanes judíos cristianos ortodoxos y cristianos católicos podían seguir su fe sin ser perseguidos ¿no? A diferencia que en otros lugares ¿no? Como en Europa y también el imperio otomano tenía los índices más bajos de analfabetismo o sea que eran bastante ilustrados leían mucho y la desigualdad social no era tan grande esto me imagino es porque eran serían pobres todo menos el ejército y el sultán en fin lo de siempre luego del siglo XVII la liga santa ya pues con España los estados pontificios y ya un montón de de esto que había pues ya empezaron a a la guerra turco-rusa en fin pero 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 esto lo dejo para después bueno pues que pila hoja hay aquí bueno, entonces hemos dicho que no, es que claro, aquí esto es esto ya es la primera guerra mundial pues bueno, empezaría el debilitamiento del imperio otomano como he dicho, primero la Liga Santa dándole caña luego guerra ruso-turca que va a perder ahí primero pierde, antes del Cáucaso pierde una salida al Mar Negro y la ciudad de Ozark o algo así Egipto va a ganar autonomía también no va a llegar la revolución industrial que ya estaba llegando a Europa los ecos de la revolución francesa lo que hacen es despertar nacionalismo en la etnia los primeros son los serbios ortodoxos también croatas católicos bosnio musulmanes conversos que se habían convertido en estos siglos ya como eso ya vimos los Balcanes detenidamente y su origen es de aquí no sé más o menos qué número de capítulos pero que por ahí están bueno, luego también los griegos que también estaban bajo dominio otomano también van a ser los primeros que cogen la arma y estos con ayuda de franceses e ingleses también Argelia Rusia quería la antigua Bizancio o sea, para la Constantinopla en 1900 Egipto es un propietorado ya inglés os acordáis, ¿no? de las conferencias y del reparto de África también Chipre entonces ya todo esto incomodaba al imperio otomano con la guerra de 1877-1888 ruso-turca pierden ya el Cáucaso gran cantidad de terreno hacen lo otomano una alianza con Alemania incluso idean un tren que va a ir de Berlín a Bagdad claro, tiene que pasar por los Balcanes que no les va a gustar mucho y bueno, un tren de Berlín a Bagdad en algún sitio hay que cruzar el charco bueno, luego lo veré, tranquilamente voy corriendo hay un golpe de estado del sultán en ese momento por los jóvenes turcos luego que esto va a provocar la primera guerra de los Balcanes 1912 pero bueno y ya llega en 1914 el asesinato del archiduque que ya lo que está ya la primera guerra mundial y el imperio otomano al principio está medio dudando pero como tenía una alianza con Alemania pues entrará en la guerra tiene alguna victoria como en la península de Galípolis que es el estrecho de Dardanelo es para cruzar no lo tengo aquí ahora mismo pero vamos es para del Mediterráneo al Mar Negro creo luego derrota ya van a obtener derrotas con los rusos en el Cáucaso aquí ya se produjo el genocidio armenio que los armenios eran cristianos y lo acusaron de traición de que se habían pasado al ejército ruso y en fin fueron obligados a un éxodo un éxodo mortal que murió un millón de personas un tercio de la población el sultán aconsejado por Alemania convocó a una yihad a una guerra santa y a veces en un minuto y pico en fin a una guerra santa contra los aliados pero no surgió efecto del todo surgió también el efecto contrario una rebelión árabe por el descontento de pelear en una guerra que no era la suya en la que el emir Faisal I de la Meca de Arabia apoyado por los británicos con Thomas Lawrence que este era el famoso Lawrence de Arabia que les prometieron la unificación de un estado árabe independiente siendo un golpe bajo para los otomanos o sea que se ponen una guerra en contra de ellos entonces caería el imperio otomano ya corrió la misma suerte que las potencias centrales en la primera guerra mundial en 1918 cae se activó el tratado de Siquez-Picot donde británicos y franceses que dividieron el territorio en esferas de influencia lejos de cumplir aquella promesa de un estado árabe unificado y entonces crearon una Siria un país en nuevo Siria-Líbano bajo mandato francés y Irak-Jordania y Palestina bajo mandato británico Turquía necesitó cuatro años más para construir sus fronteras actuales con el tratado de Lausana y bueno y lo hemos colado unos segunditos y bueno y ya pues mañana seguirá siendo bastante interesante por lo menos aquí sabemos cómo llegan a ahora mismo el territorio que en estos momentos es denominado Palestina cómo llega a dominio británico o Helsín i